PUNTERÍA A CIEGAS Los jugadores se deben poner en fila y esperar su turno. El primer jugador que llevará los ojos vendados debe lanzar una pelota hacia adelante, intentando que ésta llegue a un círculo dibujado con tiza en el suelo. La pelota se debe detener por completo en el círculo para que el desafío quede por completado. Se debe intentar que los lanzamientos sean rápidos para garantizar un mayor tiempo de juego. Cuando un jugador consiga el desafío, se dibujará un nuevo círculo más lejano y el juego comenzará de nuevo.